Muy satisfecho, tú has seguido de cerca el recorrido de musicoles y realmente puedes ver que lo que prometíamos de hacer la conclusión esta, la gala final, pues bueno, hoy se convierte en una realidad, de hecho. Casi mil niños, casi niños estaremos hoy, son 13 colegios, segundo y tercero de primaria, 8 y 9 años, casi toda la ratio de colegios que hay en Linares en esta franja de edad, están aquí hoy. Todo, la verdad es que yo para eso soy muy minucioso y quería algo que simbolizase también que la música y nuestro centro, nuestro centro se llama Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia y hemos venido a hacerle compañía al maestro aquí en su estatua. Bueno, nosotros al final lo que, la base de todo es que acercar la música a toda la ciudadanía. Pensamos que si acercamos siempre a los niños más pequeños, crecerán con la música, todos los beneficios que conlleva o estudiar o acercarse a la música de alguna forma, se beneficiarán durante su trayectoria personal, intelectual y entonces al final lo que provoca es que sea un eje vertebrador de su vida cotidiana. Para todos la música es muy importante, pero si la conocemos un poco más y la conocemos un poco más de cerca, siempre será muchísimo más valorada. Aquí hacemos una acción transversal en la que nosotros queríamos también que la música se visibilizase en la calle y dejase de ser un poco esta ceremonia, este gueto de señores de negro que se suben a un escenario, todo muy serio y todo muy... Entonces todo esto hay que darle autodinamismo, hay que acercarlo, hay que visibilizarla, hay que hacerla ágil, hay que hacerla cercana y esto, no solamente, porque hoy estamos aquí muchísimos colores, pero cada vez se acercan más personas mayores, familias y tal, y al final realmente lo que hace es enriquecer la actividad cultural, la vida musical de la ciudad y acercar la música a la gente para que en un momento dado puedan ser realmente los que vengan a los escenarios o vengan a la sala de conciertos a llenarlas. De la siguiente manera que desembarcamos es un continuo preguntar de qué está pasando porque realmente es la primera vez que haces en esta ciudad una actividad multitudinaria en la calle, con una canción que se ha compuesto, es profesor para la actividad, hablando de música, hablando de cómo se estudia música, hablando de todo lo importante que es acercarse a ello y hacerlo todo en la calle. Claro, eso es muy llamativo para la ciudadanía en general y estamos rodeados, llegaremos a estar casi más adultos que... Y porque estamos aquí apartados en el paseo arriba, si no, si estuviésemos más céntricos, pues estarían disfrutando toda la ciudadanía de la actividad. Sí, pues pensamos que tener algo que sintiésemos nuestro, que formase parte de nuestra identidad y que proyectase lo que nosotros queremos conseguir, que es que cada vez se acerque más gente a la música, pues creíamos que la mejor forma era hacerlo pensando en todos estos elementos. Hemos pensado muy bien la música que la vamos a hacer, una música ágil, una música muy cercana a las edades también que estamos proyectados. Todo muy bien pensado, surge una música, como estamos escuchando, pues muy fresca, muy llamativa y que se acerque muy bien a los colares. Además queremos hacer un videoclip, que luego difundiremos y el videoclip es imagen. La imagen deseamos que sea colorido, que sea dinamismo, que sea frescura y hemos querido asociar a cada colegio un color, que viniesen con sus pancartas, que viniesen andando por el paseo para visibilizarse cantando y que sea un día finalmente de fiesta y que el videoclip al final fuese lo más gráfico posible.